El poder transformador de la lectura, las novelas de Rosemary Tapia. La lectura tiene el poder de cambiar vidas, abrir mentes, transportar al lector a mundos nuevos y emocionantes. Rosemary Tapia, novelista panameña, ha capturado este poder con sus novelas. Su carrera abarca más de dos décadas, 28 novelas, sus historias han tocado el corazón de miles de lectores. Descubre cómo las novelas sociales, políticas, inspiradoras, pueden transformar tu perspectiva y enriquecer tu vida. No soy solamente una escritora, también soy una ferviente promotora de la lectura. A través del programa sociocultural Siembra de Lectores, he inspirado a jóvenes y adultos a sumergirse en el mundo de los libros. Mi pasión por la literatura se refleja en cada una de mis novelas, que abordan temas universales como el amor, la justicia, la esperanza y la resiliencia. Un ejemplo destacado es mi novela en el umbral del olvido, que explora la lucha de una pareja contra el Alzheimer. Esta conmovedor historia nos recuerda la importancia de los recuerdos y el amor incondicional. Mis novelas no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión y a la acción, promoviendo valores fundamentales para la sociedad. Si estás buscando una historia que no solo te entretenga, sino también te inspire y te haga reflexionar, mis novelas son la elección indicada, no pierdas la oportunidad de sumergir en mis fascinantes relatos. Adquiere mi libro digital con un solo clic y descubre el poder transformador de la lectura. Suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este video. Se los agradeceré. Un abrazo de venta en Hot Barn.